Música Déjate llevar por lo que te diga la música Mírame en cama que te te lucía Te miro y puedo verte única Pa' colmo, demasiado de salida Déjame que me caiga la noche Voy a pasar la búsqueda en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Déjame que me caiga la noche Voy a pasar la búsqueda en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Sexy girl, dime qué va a hacer Yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Bailar como lo hiciste ayer Amanecemos, prendernos, vamos, baby Bailar como lo hiciste ayer Amanecemos, prendernos, vamos, baby Bailar como lo hiciste ayer Amanecemos, prendernos, vamos, baby Bailar como lo hiciste ayer Amanecemos, prendernos, vamos, baby Bailar como lo hiciste ayer Amanecemos, prendernos, vamos, baby Bailar como lo hiciste ayer Bailar como lo hiciste ayer Amanecemos, prendernos, vamos, baby Bailar como lo hiciste ayer Bailar como lo hiciste ayer Bailar como lo hiciste ayer Gracias por ver el video